Juliana, 38 años, tiene un local de ropa femenina con su mamá Mabel en Victoria. Sí es. Vive en Tigre, le gusta jugar al voley, le gusta disfrutar el tiempo con familia. Luego va a ver a su hijo jugar al fútbol. Sí, a Mateo. Pero no te enojas, decís malas palabras de la tribuna, a veces pasa. Malas palabras no, pero por dentro... Ah, sí. Se pelean mucho los padres algunas, se dicen cosas entre ellos. Sí, peo, sí. Un delirio eso. Se mete mucho y no está bueno. Claro, no le debe gustar a los chicos. Sufren los chicos, en realidad sufren los chicos. Pero un poco depende del chico, ¿no? Depende del chico. Hay chicos, el mío me mira, por ejemplo. Ahora también a veces me dice, me calla. Ah, vos hablás. Sí, a veces sí. Ah, sí. Blas, dale. ¿Cómo? Blas, dale. Cuando, por ejemplo, veo que se desentiende de la jugada, digo, levantamos a las 7 de la mañana un domingo. Ah, le echás en cara. Dale, corre. Después se la tira afuera, no pasa nada. A veces no les gusta a los entrenadores que se metan. No, no, depende en qué te metés. Claro. Si vos le pedís a tu hijo un poco más de esfuerzo, es una cosa. Claro, claro. Si lo ordenás tácticamente, el técnico te mira, ahí no me meto, ahí no me meto. Te enojas con el árbitro, lo justo y necesario y nunca cruzando una barrera, ¿no? Tal vez termine el partido y le digo, ¿me puede explicar qué cobró? Porque la verdad es que no entendí. Me lo explica, tiene usted razón. O usted es muy malo, ¿no? Depende de la situación. Juliana, la pregunta.